Te machi Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí, por favor Fin del entrenamiento, veamos lo que aprendieron Salto en 5 segundos Battle Royale Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea Un mamá, un mamá, un mamá Un de mamá Ya no te escucho Mira, ¿dónde andan todos? Estamos ya Bueno Bueno, pues vamos con el de aquí en medio Eh, ¿por qué no vinieron conmigo? Está cayendo arriba Sí, yo corro No hay gente abajo Sí, 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 no, toma aquí, toma aquí Viene, 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 ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Crecio cansada? Si yo le gané dispara ahí, con una pinche... ¿Qué era? ¿Qué traía? te deshisclaro el maicra no yo lo vi te dispare primero y le tumbe le tumbe las placas no, no, no ay tu que vienes a hacer aqui ahorita te voy a matar perro si vete a matarlo yo me fui no, las compras ya se murieron ay yo entro por aqui si, quien los manda a caer alla estoy en un mostrador ahorita lo voy a matar a ese perro donde estas donde estas que rata fea lo voy a matar como que ya me cayo mal es loqui si vete a matarlo espere a pegue si, la que se esperen si, esto es traen algo uy vienen subiendo uy, me dieron una soy un pinche campero dejé un chingo de bombas ahi movimiento amigo amigo este juego esta bien raro creci que ranza por el campo de división no tengo 120 y siento que lo tengo como a 0 y lo pongo como jugábamos antes a 80 y sigue igual 80 igual por que? no se quitate pinches escaleras pendejas juegos raros de división oh shit no lo vi dejo de caga me hizo cagada este juego esta bien raro todos andamos por donde sea esta horrible este juego por? siento todo igual aunque le baje todo mira lo subo y le bajo lo subo esta tuya no andan ahi todos tienes unos refuerzos en camino por que los campos estan ahi en vez de donde caemos donde esta la marca donde esta la marca? donde esta la marca? alla esta la marca en rosita no no hay ni una pinche marca en rosita y ahi esta no no hay ni una marca el compañero se redespliega hay gente hay gente hay gente que hacen campeando la caja pinche ratas te dije ay 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 me andan tirando me andan tirando me andan despachando y un feo me andan despachando y un feo me andan despachando y un feo me andan tirando y un feo porque se siente el juego así? todo horrible por que se siente el juego así? todo horrible uab enemigo activo anda bien campeado a la pinche caja a contra anda bien campeada la pinche caja o de perra dame la mi compañero volvió a la pantalla ya me voy a dejar ahi uab hostil en el área cuando se van en teclado cuando se van en teclado y se escucha como si estuvieras golpeando y se trata es que me estoy acampiando si no son más son más son más de un y no bien martín son como 40 y y agarramos con todos los perros hasta con los bots voy a agarrar ya por fin subí ah que me encontré aquí arriba a un bot pobrecito yo soy un bugaperro otro abajo me mata con pistolita me está disparando me dejen de cambiar la caja compa aquí tiene gente mira ahí está uno aquí está uno aquí está otro no hacen nada sus compas bots a ver si se los matan alguien de jugar saben los bots no van de bien lejos me dejaron aquí solo y abandonado la segunda ese pinche perro te crees bueno o le es que para el rodaje no hay que ver si hay que ver si no me digas eso tengo placa las negras dispara frente por aquí por aquí por aquí UAB, enemigo arriba Tenemos gente atrás Enemigo marcado Viene un ataque de mortero aliado No me quieres hacer trombomba mi perro UAB, enemigo activo Alerta, resurgimiento está por terminar También estuve campeando Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo, el gas se está volviendo ¿Por qué tú ves a la plaza en campeando? Mira, el compás se está tirando a ellos Y los dejo a cruzar Enemigo entrando en el área Ah, hay gente arriba también, pinches ratas Sí Ahí son tres Dispárenle, traen el sniper a ustedes Dispárenle Traen el sniper Bueno Dispárenle, remátalo, remátalo Me están matando Remátalo, remátalo, ya se ven Menso Les dije que se iba a tirar Me vienen rafagueando ¿Qué está haciendo? Súbele por ahí Compa, no hace nada Ahí los tienes, ahí los tienes Bueno, no, no Bueno, compi, bueno compi Te van a subir por aquí El área es peligrosa Compi, 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 compi Ayúdame, compi Compi, no es así, compi Pinche compi Me van a ir matando por tu culpa Si compi, ya se fijan en ti Quítate de mi cara Este compi, ya se lo balancearon Necesito recuperarme No, no, déjalo Que se lo maten por bot No, no, no Viven, che Me mataron Me mataron Me mataron por salvarlo Malito perro Te dije Déjalo También que iba Ya llevaba cuatro Ahí, enfrente, enfrente, enfrente Siento el pelo Siento el pelo Quedan diez Hay que seguir presionando Los vamos a matar Es compi Ayúdame, me van a matar Ese compi Les disparo a todos Ese no se raja Ay, sabía que había algo ahí Comi No les dispares ya Ahí está el otro Ay, compi, compi, compi No, compi, 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 compi Compi, cúrame, cúrame No, ya te he muerto Buena, compi Compi Tienen que salir del agua Déjalo, déjalo Déjalo que se maten ahí Sí, compi Que avance Yo quiero mi vida por él Gracias por tirarme ese humo Comi, sabéis que no me van a vaciar aquí Si, sonos de regreso Ahí vienen No, no, no No, no, no No, compi Mátalo, compi Nada, pinche compi No hizo nada Te dije que lo pides dejar Es bueno Eran dos contra dos Bueno Se los mataron Eran dos contra dos Y no pudieron Yo tengo un montón de la Yo tengo un montón de la